3 2 1 muy buenas hoy en día hoy vengo un nuevo vídeo hoy hablamos de hype energy drink pero antes pondré la intro vamos a hablar hoy de hype energy drink y es que os pongo un poco en situación por si sois nuevo en el canal y tal y es que hace unos meses contacté con un chaval de hype energy drink para que me mandara un par de cosillas para hacer el unboxing y tal vale recuerdo ya que hace unos meses que hice el unboxing en donde me trajeron esta bolsa llena de latas esta pedazo de mochila y una gorra que no me acuerdo donde la he puesto así que nada ese diable de una de las latas que tenemos aquí así que hoy sin más pues hablamos de otra de ella hoy vamos a hablar de hype energy delimited edition sabor after dark así que chavales vamos directamente al lío formato de 250 mililitros la verdad que el diseño es bastante bastante guapo y como hemos dicho es una edición limitada vale como viene aquí es decir de que esto hubiera quedado bien para hacerla el día de halloween ya que como vemos es una pedazo de calavera y decir también de que la marca hype la conozco de hace bastante tiempo de unos 8 o 9 años si soy coleccionista desde entonces seguramente tendréis la lata vale hablamos de esta lata de aquí que es una marca entre comillas un poquito en blanca aquí cuando empezó a venderse ya que simplemente era una lata de poder un chino bazar por sólo un euro 80 céntimos y la verdad que la iba guardando pues como cualquiera que se puede guardar ahora vale una cualquiera marca blanca tipo de la marca comida de la marca el carnet full super sol etcétera vale como marca como ya digo blanca aunque decir que el día que contacte con ellos pues sinceramente dije hostia o sea no sinceramente no tiene simplemente un sabor sino que tiene bastante bastante sabor también me metí en la página web de www.hype.com y ahí sale todos los sabores que hay disponible vale no solamente aquí en españa sino casi mundial por lo que yo pensaba que simplemente había un sabor y cuando realmente pues no no así que pues nada sinceramente este de aquí es una edición limitada que me había dicho y es un sabor bastante bastante raro bastante extraño bastante peculiar diferente a todo lo normal nunca lo había probado en mi vida vale no en bebida energética quiere decir aunque se lo he probado en diferentes productos vale es decir de que es un producto que que es bastante raro que tenga una vida energética sabor a vale así que nada voy a dejar ahí con un poquito con el con el hype vale así que al final lo diré pero literalmente aquí viene perfectamente dicho vale mi vida energética carbonazada con el delicioso sabor a más cafeína taurina y cinco vitaminas vale ese sabor a lo diré en breve vale porque la verdad que es un sabor bastante como ya digo bastante extraño bastante raro bastante peculiar bastante difícil de encontrar que oye que si os gusta os mola chapo vosotros pero es decir de que esta ya obviamente la he probado ya que en la caja de aquí de hype me trajo pues un par de latas de cada sabor por lo que la probé en ese momento y sinceramente fue para mí una cosa como bastante bastante raro vale así que como ya hemos dicho en cuanto al formato y el diseño en la opción ingredientes habituales cafeína taurina cafeína 003 taurina 04 en cuanto a zumo de frutas contiene zumo de zanahoria negra a partir de concentrado que decir de que aquí la zanahoria negra pues literalmente casi 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 ni se aprecia ya que el sabor central pues come todos los posibles sabores así que como digo es raro así que obviamente en cuanto a nutrientes nutrientes tenemos aquí en cuanto energía tiene 52 calorías a los 100 en cuanto a sal tiene bastante poco vale 0,06 y en cuanto vitaminas como niacina ácidos pantotéticos riforme amina vitamina b6 y b12 tiene todo más o menos un entre 35 y 40 por ciento de la ingesta diaria recomendada porque la verdad que está bastante bastante bien aquí tenemos un pequeño texto en inglés vale en la que si sois un poquito observadores vaya a ver exactamente aquí el sabor vale así que pues nada si no lo he visto vamos a directamente en acatarlo vale como ya he dicho yo lo he probado así que para mí el sabor no va a ser algo sorpresa ya que como ya digo lo he probado como hemos dicho antes página web www.hype.com y decir que si tiene página de instagram así que chavales no me rollo mucho más en cuanto color olor y sabor así que vamos al lío muy bien en cuanto al olor huele exactamente a esto ese sabor bastante raro o sea en si el sabor en energética como que no pega vale pero si es decir de que el sabor normal en cuanto a comida pues realmente sí sí está bueno vale pero en una bebida energética pues bueno es raro aunque también es decir que hay que experimentar vale he visto ya sabores en bebida energética como de pepino etcétera vale y la verdad que que bueno oye hay que probar hay que mirar y bueno seguramente en las millones de personas que hayan probado esto seguramente hay un montón de gente de ellos que les gusta vale así que no creo que os quedéis con que asco que mala está sino al revés sino que hostia un sabor bastante raro así que lo intentaré probar y tal vale es decir de que bastante difícil de conseguir no solamente estar aquí y la edición limitada sino todas las que son de hype ya que hay en puntos en concreto de españa y si no tenéis que venir a por internet porque es muy difícil de encontrar así que pues nada no me lo he dicho mucho más vamos directamente en cuanto al olor color y sabor porque tengo ya como ya digo ganas de decirlo así que directamente voy a decirlo high energy drink limited edition sabor aftertag huele sabe y tiene un color a canela o sea chavales literalmente huele a pura canela a puro arroz con leche vale o sea es la hostia de que en una vida energética pues eso sepa y huela a canela o sea el primer día que lo probé fue bastante bastante raro y es decir de que no me gustó demasiado al principio vale así que bueno para un pequeño trago para probar y tal sí pero no me la puede tomar totalmente porque como ya digo es un sabor algo raro vale así que como ya he dicho en cuanto a olor panela vamos a ver en cuanto a color podemos en cuanto a color o sea en cuanto al color es decir de que no es un color muy extraño ni muy raro de ver vale ya que está más o menos en el tono normal de una bebida energética vale aunque es decir de que no se ve muy bien pero si es un tipo como rojo o naranjado así vale un tipo caoba podría decirse vale la verdad que bueno en cuanto al color pues bien así que nada vamos a ver en cuanto a sabor ya he dicho que lo he probado pero vamos a hacer acto de presencia así que si me gusta me gusta si no me gusta lo voy a decir y este no me gusta vale es decir de que hay una cosa que he probado muy parecido a esto vale que es como unos caramelo a canela picante vale lo voy a encontrar y lo pondré por aquí porque si lo habéis probado es algo bastante parecido es como si fuera una canela picante o una canela no normal vale en cuanto al olor como ya hemos dicho si huele a canela arroz con leche lo típico pero en cuanto al sabor es un sabor bastante raro canela picante es decir de que es una de las cosas más más malas que he probado en cuanto a mi gusto en cuanto a sabor es una de las peores cosas que he probado sinceramente así que chavales esto lo dejamos aquí porque sinceramente no creo que me la tome la lejere a probar a seguramente a mi familia para que la pruebe para que me pruebe algo raro vale pero es decir de que para mi gusto lo siento pero no me gusta así que nada como ya hemos dicho página web www.hypeenergydrink contiene instagram como hype energy drink así que nada a mí me podéis seguir en el guía 1924 en instagram así que chavales muchas gracias y compartir no 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 no